Tengo demonios que me vienen a buscar No hay opción, man, tengo que escapar Si no que hay veces que el dilego me gana, me dan ganas Y se retorce mis entrañas Pregunta a mi corazón si el dolor le importa ¿Qué haré de la torta? ¿Hay droga que portar? No ser igual después de media hora Y es que en media hora no te lo puedo explicar Rebozar licoras, también me expiaras Si vengan a expiar nunca van a descifrar las cifras Y máscaras desconocidas con máscaras Y yo aprendiendo a ser monedas El corazón espera donde quiera Nevermind esa guancha y la media de larga Relax, y que no te lleve la marea Enciendiendo el leño mientras suena el lo-fi Y la ciudad vuelto a una playa Voy en zig zag, me pasé de carnaval Esperando lo que la muerte me traiga Mano para vida, ya yo no quiero jugar Y la ciudad echa una playa Voy en zig zag, me pasé de carnaval Esperando lo que la muerte me traiga Mano para vida, ya yo no quiero jugar Voy en zig zag Voy en zig zag Haciendo boom boom bap No fue Descausa Bueno, la muerte me traiga Eso es lo que me traiga Bueno, pues no quiero jugar